El país, Sánchez asegura a las empresas la estabilidad de su gobierno. El mundo, Sánchez usa al IBEX contra el PP sin romper con Podemos. ABC, Sánchez exige pleitesía. La razón, debate en el PP por la gestión del no a Sánchez ante los rebrotes. La vanguardia, Sánchez se rodea del mundo económico para pedir unidad. El periódico, Sánchez exhibe consenso empresarial frente al PP. El correo, El casco viejo y Mirivilla son las zonas de Euskadi más castigadas por el virus. El diario vasco, los rebrotes por coronavirus obligan a 30.000 vascos a estar confinados en casa. Diario de Sevilla, 200 salas municipales ayudarán a despejar las aulas en Sevilla. ABC de Sevilla, el peor agosto para los hoteles sevillanos. Heraldo de Aragón, la delegación del gobierno plantea medicalizar las residencias de mayores para hacer frente a la COVID. La Nueva España, mascarillas y ventanas del aula abiertas en la vuelta a clase de los universitarios. Diario de Mallorca, explosión de contagios y dos muertos al tomar el virus la residencia de San Joan. Levante, la universidad opta por un modelo semipresencial y el uso obligatorio de mascarilla. La provincia, el aumento de casos impide la vuelta al colegio en Gran Canaria. Alerta, Sanidad reconoce que la situación del COVID no es buena. El norte de Castilla, la economía regional sufre una caída histórica del 18,8% durante el estado de alarma. Hoy, la situación no es buena en España, tras sumar 23.572 contagios en el fin de semana. La Voz de Galicia, más distancia, mascarilla de repuesto y alumnos sin fiebre ni tos en las aulas. La Verdad, división en la comunidad educativa por el improvisado retraso del inicio del curso. Diario de Navarra, salud alerta de la necesidad de atajar ya el grave ascenso de la COVID en la ribera.